Hola, ¿cómo están? En el video de hoy les traigo un video donde les voy a mostrar todos mis esenciales para cuando viajo de maquillaje, de cuidado personal, de ropa, cómo lo empaco y mis tips para viajar muchísimo más cómodos. Voy a empezar por el maquillaje y siempre me llevo una base que sea súper básica, que yo sepa que es el tono de mi piel, no sé qué. En este caso estoy utilizando esta de MAC. También llevo de polvo, llevo dos. Llevo uno que es con colorcito, que es este de MAC, y otro que es polvo suelto, translúcido. También de rubor, llevo tres, llevo dos en polvo y uno en crema. El polvo llevo uno cafecito, uno más rosita y el crema llevo uno que es completamente rosadito. Llevo también dos paleticas pequeñitas de sombra, súper básicas, de colores neutros. También me encantan estas que son de Victoria's Secret y son súper fáciles de cargar y de utilizar. Pestañas postizas con su pegamento y también llevo un iluminador y un polvo para hacer contorno. Llevo el encrespador de pestañas, a mí nunca me han molestado por llevarlo. Llevo un delineador en gel y uno en marcadorcito. Un corrector líquido, un corrector en crema. Un primer para sombras, dos pestañinas, por si me aburro de utilizar siempre la misma. De labios llevo muchos colores. Yo tengo un kit de Eco Tools donde trae varias brochitas que me sirven para diferentes cosas. También llevo estas dos brochas, una para la base y una para el corrector, esa chiquita para las cejas y la grande para el delineador. De maletín no voy a llevar una maleta grande ni pesada, voy a llevar este morral que me encanta porque es grandísimo. Este me lo prestó David. Y un tip que les doy para empacar la ropa y que les quepa muchísimo es cogerla y enrollar todo, absolutamente todo. Yo en este caso solamente voy a llevar unos tenis, pero cuando llevo muchas más cosas, lo que hago es que las medias o algunas blusitas las meto dentro de los zapatos y así les va a caber muchísimo más cosas dentro de la maleta y vamos a ahorrar mucho más espacio. Para el cuidado personal tengo esta maletica que es plástica y es súper chévere porque si se riega no va a pasar nada. Meto mi crema hidratante, el protector solar, el tratamiento de noche. Por el frío en Bogotá se me secan mucho los ojos y entonces llevo un serum. Para desmaquillarme utilizo este pero es muy grande y también tengo este de la Roche Posay que es un agua micelar, entonces voy a llevar la chiquita. Tengo este tratamiento que es un acitico para las pestañas que todavía no les voy a decir cuáles porque no lo he usado constantemente y no sé los resultados. Para evitar llevarme todos esos algodones lo que hago es que saco varios y los meto en una cajita, ahí tengo también una cera para el bigote. Tengo un desodorante, sea dental, tengo también un tratamiento para los labios, un jabón íntimo, una cremita de manos para no llevarme la grande, son cosas personales de jabón. Tengo dos, hay uno que está súper nuevo y el otro ya siempre que está como más acabadito, ese es el acabadito siempre, lo dejo para los viajes, ese es el que llevo. No hay nada más horrible que una uña se nos tire el viaje, entonces estos son unos papelitos con quitasmantes súper prácticos que me encantan, entonces llevo uno obviamente, les muestro los otros para ver que hay diferentes olores. Esta es una cajita con limitas súper lindas, pueden llevar una o dos, pero yo me voy a llevar la cajita porque igual son poquitas. Un esmalte transparente para no dejarnos sin nada las uñas, si quieres algo de decoración. Voy a utilizar, esto es como un bálsamo para las cutículas y de último unos palitos de naranjo para ir corriendo a las cutículas que a mí me fastidia ver eso así larguísimo. Algo que les quiero enseñar que siempre, siempre desde chiquita he usado porque la verdad es que como ven cargo muchas cosas y siempre ha sido así, entonces me acostumbré a llenar una hojita escribiendo todo lo que llevo para que no se me quede nada de aquí para allá y tampoco para el regreso. Como la ropa queda al fondo, entonces eso me va a ayudar a como amortiguar las cosas de maquillaje y todo eso para que no se me rompan. El jabón siempre lo meto paradito porque siempre se me riega, entonces lo que dice es eso. Para mí es fundamental llevar siempre una toalla para la cara, ya sea en mi casa que igual también lo hago. Llevo mi plancha para el pelo, en una bolsita llevo toda mi ropa interior y los zapatos los meto dentro de una bolsa para evitar que se me ensucie todo lo que llevo ahí. Esta maleta me gusta que tiene muchos bolsillos, entonces en la parte externa voy a meter los audífonos que no los voy a desenredar porque vuelven y se enredan. Los meto en uno de los bolsillitos. También tengo algo súper importantísimo que es esta batería que se recarga para cuando nos quedamos por ahí sin carga, que es grave. Unos holes, el cargador de mi celular y un lente para tomar fotos también con el celular. Hay algo que es lo que yo siempre he hecho y le recomiendo muchísimo es que con la ropa que te vas, es la misma ropa con la que te devuelves, ropa cómoda, nada de tacones, nada de botas, nada de esas cosas. Entonces yo llevo unos tenis, un jean y una blusita súper básica. Entonces este ha sido todo el video por hoy. Voy a ir a Bogotá, voy a ir al Estéreo Picnic. Así que estén súper pendientes de mis redes sociales, sobre todo de mis Snapchat porque ahí van a ver absolutamente todo. Nos vemos en el próximo video. No olviden que las quiero muchísimo. Un beso, chao.